Es el gafete de cuando fui a la final nacional de las Magna, eh, tenía un chingo, no sintiéndome como que tan cómodo en los eventos, así como que compitiendo y tal, siempre he sabido que soy bueno, pero ya en cuanto a competencias chidas, no había sentido dar mi mejor nivel. Ese día llegué, güey, a la final de las Magna, a la nacional, me clasificé aquí en Mochis, eh, fui el representante de Sinaloa. Aquí fue la sede del estado. Simón, le gané la final a Robel, eh, de Culiacán. Fui a competir a la Ciudad de México y tuve la fortuna de pegar un, no sé qué pasó, un subidón de nivel y esa madre me dio así como que mucha confianza para... ¿Ya sabías a dónde llegabas en Ciudad de México? Eh, sí, pues... ¿O no te la sabes tan así, tan clavada? Pues es que dependiendo. Bueno, bueno, no sé. O sea, ¿te sentías cómodo en la zona en la que estás porque ya sentías que era como que tu casa o se sentía fresco, se sentía nuevo en la experiencia en general o cómo fue? Sí, me sentía agradable, güey, ¿sabes? De que tienes un chingo sin ver a los tuyos y pues de repente llegas y es así como de que la sensación de, oh, volvió. Y todos con cara de volvi y tú con cara de Simón, volvi. Pero nada más un ratito, no se emocionan. O sea, ¿un ratito sentiste eso antes de que batallaran o así? ¿O te refieres a toda la gente fuera del freestyle también que estaba ahí? Tantito a toda la gente, pero también cuando batallé, güey, porque pues igual yo traía como que esa expectativa de verga, ¿no? Todos me van a tirar. De que te fuiste. De que ya no vivo aquí. De que te fuiste, de que chapo. Y de hecho así me ganó la final. ¿De que ya no estabas ahí? Sí, güey, sí. Y pues todo bien, pero sí fue así como de que nada más fui a dar una enseñadita de todo lo que soy capaz de hacer y me regresé. Pero ¿cómo te sentiste ahí batallando? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te digo que como que una parte dentro de mí revivió, güey, ¿sabes? Una parte que hace un buen que había dado por perdida volvió a mí. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la confianza. Yo siento que me había faltado confianza en algunos escenarios o en algunas... ¿Puedes acercarte más al micrófono o el micrófono a ti? Acércate, mi amor. Por favor. No muerdo. Lo muerde. Lo muerde. A ver, ¿así? Como Steven Tyler. Ah, te sirve. Simón. Sí. Un poquito más, así es. A ver. Un poquillo. El voy a decir que... Tantillo. Mientras tanto, en la liga, en la liga. En el... ¿Ah, sí? En el podcast que ya existe, Simón. Así. Ah, creo que está. Así. Ya. A ver, háblame al oído. Hola, ¿qué tal? Excelente. Excelente. Sentí cosas, entonces sí. Este... Sí, no te habías sentido... Te habías perdido la confianza, no te sentías tan cómodo últimamente y ahí fue como que te cayó el... Sí, güey. Y llegué, te digo, como que con ese de decir, hey, voy a hacerlo y no sé, de la nada empecé a batallar y conforme fui batallando... A ver, hay un chingo de ruido. Conforme fui batallando, creció... Siempre me ha pasado, pero ese día me pasó más de que la primera batalla siempre lo hago para el perro, pero si la paso, en cuartos voy creciendo y en semis voy creciendo. Y cada ronda lo empiezo a hacer mejor, ¿sabes? Y ese día me pasó eso, pero como que por mil, güey. Pero no sientes que a la hora de tú tener esa mentalidad de que te pasa eso siempre, estás limitándote a no echarle tantas ganas a las primeras rondas. Sí, sí, sí. De hecho, he estado tratando de competir contra mí propiamente por decir, hey, güey, necesito por lo menos hacerlo muy bien en octavos. Porque para mí los octavos son cruciales, güey. Yo si paso de octavos, te puedo arrasar un fiestón, güey. Por eso. Si puedes, elimíname en octavos porque si no me voy a meter a la cocina.